Tres, cuatro, un, uno, dos. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha recibido en el Salón del Trono a los miembros del club Sepay Karate por los éxitos conseguidos durante la temporada, sobre todo en las últimas citas nacionales tanto individuales como por equipos. Casi una treintena de niños y niñas junto con su entrenador Cristóbal Mateo y miembros de la junta directiva de la Federación de Karate como José Luis Melgar fueron recibidos por vivas que estuvo acompañado por la consejera de Juventud y Deporte Lorena Miranda y que ha saludado uno por uno a cada uno de los deportistas. El presidente ha felicitado a todos por los logros conseguidos, destacando que un club tan pequeño por licencia sea tan grande en logros deportivos. Los más pequeñitos igual no gastan lo que os voy a decir porque se necesitan más años para ir pudiendo comparar, pero estáis formándoos en algo muy importante gracias al esfuerzo de vuestros padres, al empeño de vuestros entrenadores, a esta federación tan pequeña en esa comparación en el conjunto nacional, pero tan grande en prestigio. Ceuta destaca por muchas cosas, destaca por su historia, destaca por sus montes, destaca por sus mares, por sus mares, los dos mares, por ser un lugar de encuentro, porque aquí él puso una de las columnas, por la convivencia, por el amor a España y no exagero si digo que también destaca por el carácter. Para finalizar el acto, un alumno ha realizado un ejercicio como exhibición que fue aplaudido por todos antes de hacer la tradicional foto de familia. 14, 1,2, 1,2, 1,2, Gracias.